20 y 14 minutos, arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Comentanos Rami, ¿con qué continuamos? El último tema que tenemos es el Foro Económico Mundial. Bueno, apareció el famoso Foro Económico Mundial, que dice que congela todas las relaciones con Rusia. Claro, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y sus socios son personas no gratas en lo que respecta a este controvertido Foro Económico Mundial, debido a lo que ellos consideran invasión de Ucrania por parte de Rusia. El foro, que realiza su reunión anual en Davos, en Suiza, anunció esta semana que Rusia y los funcionarios rusos ya no estarán vinculados al grupo debido a la guerra. La noticia llega como una letanía de otras organizaciones y empresas que también rompieron los lazos con Rusia. No nos comprometemos, dice, con ninguna persona sancionada y hemos congelado todas las relaciones con las entidades rusas, le dijo al medio político Amanda Russo, que es la portavoz del grupo de cabildeo este no gubernamental. El foro ha tenido estrechas conexiones con Rusia en el pasado, por lo que la decisión de suspender las relaciones es algo notable, destacan. Según los informes, el presidente ejecutivo de este grupo, quien es Klaus Schwab, ya reconocido, tiene una relación de larga data con Putin y, bueno, el hombre fuerte ruso se ha dirigido al foro en varias ocasiones. El año pasado tuvo un discurso bastante largo, extenso, Putin, donde se distanció de la Agenda 2030, le puso un freno. Eso fue algo que últimamente salió, ya que, bueno, muchos hablaban de que Putin estaba en el foro de Davos, por lo tanto forma parte de la agenda. Pero, bueno, hay que revisar lo que dijo el discurso extenso que dio Putin acerca de esto, completamente contrario a lo que propone el foro. Putin rechazó una invitación para hablar en 2015, inmediatamente después de una invasión, lo que fue la invasión rusa a Crimea, aunque la invasión de Ucrania este año aparentemente fue el punto final para el foro. Una gran parte del ímpetu detrás del congelamiento de las relaciones son las sanciones paralizantes impuestas contra Moscú por Estados Unidos y los socios aliados europeos. Por ejemplo, los países occidentales anunciaron que ciertas instituciones financieras rusas no tendrían acceso a lo que es el SWIFT, el principal sistema de mensajería segura que facilita las transacciones financieras y las transferencias de dinero transfronterizas. SWIFT también es un socio del foro económico de Davos, que claramente se desvinculó de Rusia, que trabaja para construir asociaciones público-privadas y una mayor globalización. En el pasado, los oligarcas, los empresarios rusos, han sido actores importantes durante las reuniones anuales del foro. A menudo organizaban fiestas y se mezclaban con el resto de la élite mundial, incluidos los directores ejecutivos de algunas corporaciones, las corporaciones más grandes del mundo y legisladores de todo el mundo. Aún así, el foro está abierto a servir como un facilitador entre Rusia y Ucrania después de que termine la lucha, lo que podría abrir Davos a los funcionarios y oligarcas rusos es lo que especula el medio político. Schwab y Borges Brende, presidente del grupo, dijeron en un comunicado que el foro condena profundamente los ataques y las atrocidades cometidas por Rusia contra Ucrania. Nuestra plena solidaridad es con el pueblo de Ucrania y todos aquellos que sufren inocentemente por esta guerra totalmente inaceptable. Haremos todo lo posible para ayudar y apoyar activamente los esfuerzos humanitarios y diplomáticos. Solo esperamos que a largo plazo prevalezca la razón y que surja una vez más el espacio para la construcción de puentes y la reconciliación. El foro en sí ha provocado distintas controversias y críticas por parte de quienes consideran que la organización y la reunión anual de Davos son elitistas e impulsan objetivos globalistas. En beneficio de la clase alta internacional, las reuniones han enfrentado muchísimas protestas en el pasado. Así que bueno, esto es el comunicado del foro de Davos que se ha desvinculado de Rusia, de Putin y de los socios. Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.